Según la ley de probabilidades, es imposible que un hombre sea impactado por un rayo dos veces y sobreviva, pues esto sucedió en una pequeña población colombiana. La víctima, convencida de que algo funcionaba mal en su cuerpo, se sometió a una extraña cura, dejarse enterrar. ¿Qué tal esto? Alexander Mandón era feliz siendo soldado del batallón de infantería Rifles en Cartagena, y lo fue hasta septiembre de 2012, cuando le cayó un rayo. Al principio quedó contento porque no se murió, pero luego, también patrullando, le cayeron otras dos descargas eléctricas a él y junto a su pelotón. Cuando el primer relámpago yo estaba bien, pero cuando yo después ya no... Su comandante, asustado por las cuatro cargas eléctricas que según la familia poseyeron al joven militar, y lo dejaron con carga negativa, decidió evitar una electrocución y lo retiró del servicio. El soldado fue mandado a su casa en San Puesucre, donde casi no llueve para evitar problemas. Y cuando pensó que había escapado de los rayos y las centellas, otra descarga electroestática lo encontró. Ayer llovió y se oyó un rayo, y bueno, yo estaba donde la vecina. Cuando vine acá a la cantina, mi sobrino estaba tirado ahí, rígido. El muchacho quedó tembloroso y le cambió el peinado. Lo llevaron al médico, y el galeno solo encontró una solución, enterrarlo vivo para descargarlo, pero con la cabeza por fuera y en pantaloncillos para que quedara con polo a tierra, y se le saliera la corriente que la atormenta desde el 13 de septiembre. Tienen que cobrar un hueco para sacar la energía del rayo. Pero el primer intento falló. Alex quedó con el estallido plasmático en las entrañas. Lo enterramos como dos horas, pero lo enterramos acostado, y no es acostado, sino parado. Entonces ahora hay que llevarlo por allá por San Pumás, donde lo van a enterrar parado, porque allá la tierra es de arena y aquí es de barro. Y porque allá la tierra tiene más hierro, y eso le quita el guionizado. Saca todo mal, Padre Santo, en el cuerpo de este joven Padre Santo. Ya le advirtieron a Alexander que se convirtió en un pararrayos, que si no lo entierran, le vuelven a caer otros 100.000 voltios en la cabeza. Si no le saca la entrecida, sí. Mientras se descarga, Alex prefiere quedarse en la casa y alejarse de las ventanas por si acaso.